Señor, te entiendas de nosotros 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 Cristo, 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 te entiendas de nosotros Señor, te entiendas de nosotros Señor, te entiendas de nosotros Señor, te entiendas de nosotros Te entiendas de nosotros Señor, te entiendas de nosotros Señor, te entiendas de nosotros Padre todo poderoso, creador de cielo y tierra Padre todo poderoso, creador de cielo y tierra Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios Padre todo poderoso, creador de cielo y tierra En Jesucristo creo, en Jesucristo creo En Jesucristo creo, en Jesucristo creo Su único Hijo, nuestro Señor Fue concebido para la gracia del Espíritu Santo El Espíritu Santo Nació de Santa María, de Santa María Virgen Padre todo poderoso, creador de esponso pilato Fue crucificado, muerto y secundado Resendió a los infiernos, presendió a los infiernos Resendió a los infiernos, presendió a los infiernos Al tercer día, al tercer día Jesucristo, resucitó Resendió a los infiernos, presendió a los infiernos Resendió a los infiernos, presendió a los infiernos Sube a los infiernos, subió a los infiernos Sube a los infiernos, está sentado a la diestra de Dios El Espíritu Santo ven Esta en Dios,代o todo poderoso пошped ante miel Basos de amigos y muertos Basos de amigos, y muertos Es decir, a veces venir Masos de amigos y muertos Mis infiernos son Dios La comunión de los santos y el perdón de los pecados Resurrección de la carne y la vida perdurable Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén